El puente construido sobre el río Peripa hace pocos años presenta frisuras en sus uniones de cabecera y esto llena de preocupación a quienes transitan desde las comunidades como Los Ángeles, entre otras, pertenecientes al cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, hacia la parroquia El Paraíso La Catorce. En una entrevista mantenida con el presidente de la parroquia, el señor Winter Alarcón manifestó que llevará ante las autoridades las pruebas correspondientes que evidencian el deterioro de la obra, que a pesar de que fue construida hace pocos años y costó un millón y medio de dólares, presenta graves inconvenientes. Esta es una gestión, ustedes conocen, que se la realizó hace muchos años atrás, cuando este puente fue abandonado. Hoy día la intención es ya, como hogar parroquial, retomar estas actividades, llegar hasta los entes gubernamentales, Secretaría Nacional de Riesgo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la misma presidencia de la República, llevando los archivos, documentos que tenemos de todo el proceso que se llevó incluso en una audiencia pública a través de la Contraloría General del Estado, donde nos tocó defender incluso esta denuncia que hicimos alguna vez. Un millón y medio de dólares que están abandonados hoy en día, porque este puente nunca se inauguró, simplemente dejaron abandonada la obra. Usted ha podido palpar cómo se está desprendiendo en las partes de las cabeceras del puente, en ambos costados, ya hay una abertura considerable, Dios nos lo permita, mañana o pasado poder sacrificar, aquí vayan a sacrificarse vidas humanas por la no atención de las autoridades. Como alternativa existe la posibilidad de rehabilitar el puente antiguo y en el de ahora suspender el paso hasta que se realicen las correcciones necesarias para la seguridad de los ciudadanos o se le dé de baja definitivamente. De la noche a la mañana se desapareció el tol que justamente dejamos soldado ahí, un tol de un espesor considerable, y no sabemos exactamente dónde fue a parar, pero bueno, yo creo que eso es ya un pasado. Ahorita lo que sí nos toca a nosotros es insistir a las autoridades que a este puente, el antiguo que le llamamos nosotros, se le dé vida, y a este puente, mal, mal puente, que esta es una trampa mortal, definitivamente dejar, suspender el paso definitivamente. Con cámaras de Pablo Molina, Over Mendoza, La Ciudad Albina.